Buenas noches, a esta hora nos encontramos en la calle Perú, al llegar a Picarte, debido que esta noche a eso de las 20 horas se produjo una situación de un tiroteo entre el conductor de un vehículo Chevrolet Style, que ingresó a una de estas viviendas que se ven en la pantalla, tuvo un altercado con las personas que viven en el interior, producto de lo cual se produjo el intercambio de balaceras, lo cual resultaron dos personas heridas. Entre ellas, una menor de edad de 14 años. Reiteramos esta información, este incidente ocurrió a eso de las 20 horas acá en la calle Perú, acá en Valdivia, al llegar a Picarte, dos personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas por personal del SAMO al hospital base de Valdivia. Producto de lo anterior, dos personas resultaron heridas, cierto, por el conductor de un vehículo Chevrolet Style, el cual descendió del vehículo, ingresó a uno de los domicilios y disparó contra dos personas, entre las cuales se encuentra herida una menor de edad, una menor de 14 años, la cual fue trasladada en compañía de la otra persona en la ambulancia del SAMO al hospital base. Este hecho ocurrió a eso de las 20 horas en la calle Perú, esta noche acá en Valdivia, un desconocido ingresó a uno de los domicilios que se ven en la pantalla y disparó en dos oportunidades contra dos personas, las cuales resultaron heridas y fueron trasladadas posteriormente a la ambulancia del SAMO al hospital base de Valdivia, entre las cuales se encuentra una menor de edad de 14 años. Reiteramos entonces, en un domicilio que usted está viendo en la pantalla, esta noche ingresó una persona desconocida, conductor de un vehículo Chevrolet Style, el cual disparó en dos oportunidades contra dos personas en su interior, una de las cuales, una menor de edad de 14 años, resultó herida junto a otra persona y fueron trasladadas al hospital base de Valdivia. Ya estamos en calle Perú al llegar a Picarte en la ciudad de Valdivia. Están amigos, esta noche en calle Perú, en el domicilio que ven en la imagen, se produjo un incidente a bala protagonizado ante el conductor de un vehículo Chevrolet Style, el cual ingresó a este domicilio y disparó contra dos personas, una de las cuales resultó ser una menor de edad, que fue trasladada herida al hospital base en compañía de un adulto que también resultó herida. Estos hechos ocurrieron a esos de las 20 horas acá en la calle Perú, en la ciudad de Valdivia. Bueno, yo vi temprano llegar un auto rojo, de alta gama, lo cual se bajó un señor alto, moreno, gordito, con un peso más o menos entre 90 y 100 kilos, moreno, pero liso, y tocó ahí para increpar a un matrimonio, parece que era porque era una niña y un joven. Y se estuvieron alegando, yo vi que la pareja entró a la casa, inclusive andaban con una niñita, chica, y él parece que posó la puerta, no sé, pero entró, y en esa entrada yo sentí los balazos. Lo cual, yo estaba acá abajo y tuve que salir, irme al segundo piso porque en la realidad tú no sabes qué es lo que está pasando. ¿Cuántos disparos se escuchó? Siete balazos. ¿Qué hizo usted después que escuchó los disparos? Llamé a Carabinero inmediatamente y Carabinero me informó que sí, que posiblemente podían venir, que estaban tratando de ubicar al carro que andaban en terreno. Y la segunda vez ya cuando vi que la gente estaba toda herida en el suelo porque los chicos salieron para afuera como pidiendo ayuda y por eso estaban afuera de la casa. Pero el hombre los valió alto. Así es que de ahí yo volví a llamar a Carabinero y ahí un vecino al frente dijo no, si ya lo llamamos y viene la ambulancia también. Claro, es lamentable lo que está pasando porque en este barrio nunca, jamás, en los 50 años que yo vivo acá había pasado lo que pasó hoy día, nunca. Y esta culpa la tiene el dueño de la casa de un patricio no sé cuantito, como se llama, que le puso a arrendar a gente que realmente no es para este barrio. No es para este barrio. La gente que vive al lado no es para este barrio. ¿Cuántas personas heridas vio? Dos. Una niña de 14 años y un joven tiene que haber tenido alrededor de unos 22 años. Él estaba más herido, tenía más balazos. Estaban conscientes, hablaban. Sí, pero ya después se empezaron como a desvanecer. La niña tenía balazos, no sé en qué parte, pero eran muy dolorosos para ella. Y es lamentable.